Creo que ya es inevitable hacer o no hacer un videoblog de la hueá que estamos haciendo. Estamos caminando por la calle Ejército. Esta es la catedral. Es una catedral si no me equivoco. O una iglesia. No sé cuál es la diferencia. No sé si me la pueden marcar en los comentarios. ¿Cuál es la diferencia entre catedral e iglesia? Sería irreal porque si no podríamos cometer un error. Es una cosa. Sí, tengo entendido que es una iglesia, pero no sé si van acá. Ahí está Diego Portales también. Esa estatua que está ahí. Y ya vienen llegando los personajes. Mira, invitados de embajada. ¿Viste? Las azules son diplomáticas. Pero el otro día vimos una roja. Sí, el otro día vimos una roja. Vamos llegando ya. Y oye, está sonando fuerte. Está sonando fuerte ya. Creo que nosotros no podríamos pasar para allá. Creo que nosotros ahora tenemos que doblar. Creo que en realidad no sé de aquí a dónde estará la entrada. Podríamos consultar dónde está la entrada porque yo realmente no... Pero pasamos por ahí. No, pero ellos deben ser... Hola. Hola, ¿qué es la entrada? ¿Por dónde va toda la gente? Por allá. Si queréis grabarlo... Si queréis grabarlo podemos cruzar. No, pero sí. Aquí estoy bien. Aquí estoy bien ya. Estamos cerca acá del parque O'Higgins ya. Y miren con lo que nos encontramos. Miren con lo que nos encontramos, cabrón. Miren el halo. Tengo una foto. ¿Adentro? Bueno, acabo de tener la posibilidad de subirme a unos nuevos vehículos que estuve dentro de esa máquina. había muchos botones van aysén y a magallanes o sea el terreno en el que en el que van a circular ya pero bien pero eran lo mismo solamente que se les cambiaba la rueda pues llegando ya estamos al frente de donde está el cuartel es como un cuartel de los militares que están allá y vamos a entrar por la parte lateral si no me equivoco o por la entrada principal de vamos a ver si podemos entrar aquí ya estamos en la entrada prácticamente del parque ojín si queréis que te llegue la verdad nosotros que estamos en una fila y nos metimos acá de la nada así como ya metámonos y ya avancemos no sé yo pregunté y no era para entrar a las fondas o sea supone bueno esta gente o cara este gente están allá arriba los cabros la buena es pregúntale a él todo lo hizo a ver él la tribuna usted está buscando si a ver o como a ver vamos 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 a ver ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Me puedes abrir también por favor? No Ahí tenemos el bolsito abierto para que nos revisen Yo estaba entrando, oye güey, la mea odisea para poder entrar Vale, muchas gracias La media voladita, la media voladita, la media voladita, qué buena Se lo buscó, ¿crees que lo quieren a ver a él? A su excremencia, ya dentro del parque Ojin Puras banderas A nuestras autoridades del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial Al cuerpo diplomático del país No, ya va a empezar la pijadera Bueno, logramos entrar sin... Bueno, ¿cuánto tiempo estuvimos? Una hora prácticamente haciendo la fila Bueno, nunca esperamos tanta gente igual En esta versión de la parada militar O lo que estamos cachando Bueno, aquí está el Team Patriota Y más, hay otra gente también que está... Y aquí está la gente de atrás Igual es harta, güey, hay harta gente de atrás Sobre todo en la parte de allá Gente, güey Pero bueno, así es como se vive la parada militar del 2023 No quedan dos años, como decía la María Paz Y hay que seguir nomás, pues bueno Hay que seguir nomás Y vamos a ver cómo ahora se le viene al presidente de esta güey ¡Fuega, boli! 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 ¡Gracias! ¡Llegaron los furros! ¡Llegaron los furros acá! ¡A la parada militar!